Las redes sociales son implacables y ahora el turno de sufrir bullying fue para Fernando Beltrán, representante de las chivas rayadas del Guadalajara en la E-Liga MX, donde el rebaño ocupa el lugar número 11 de la tabla general. La situación comenzó previo al partido que disputó Beltrán en la E-Liga MX, cuando cada jugador que participa en el torneo genera una pequeña pieza de color para darle emotividad al partido que está por disputarse. En el video que publicó Chivas en sus redes, se puede ver cómo el jugador del rebaño sale de su cuarto pared a la sala de su casa a jugar en la consola de videojuegos, pero muchos seguidores no perdieron la oportunidad para criticar las condiciones de la casa de Beltrán, en donde no se percibía lujo alguno, algo raro cuando hablamos de los hogares de los futbolistas. El resultado del partido pasó a segundo término, y no fueron pocos los que se burlaron de Beltrán con comentarios despectivos como Cabe destacar que también hubieron comentarios positivos que enaltecieron la humildad del volante de Chivas. Beltrán continúa con la playera rojiblanca bien puesta para defender al club Guadalajara en la E-Liga MX, pero sin duda, este tipo de comentarios no le resultan nada graciosos al joven de 21 años. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.